Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta serie de vídeos de Historia Argentina, que no son ni más ni menos que una breve introducción al conocimiento de nuestra sociedad y nuestro estado. Ya sabes que si querés tener acceso a la totalidad de los vídeos que componen esta serie, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de Historia Argentina, donde vas a encontrar un montón de clases cortas y sencillas y todo, absolutamente todo, es gratis. Este vídeo es sobre los gobiernos radicales de 1916 a 1930. Los temas que vamos a desarrollar en esta clase son un breve repaso sobre la etapa previa conocida como el progreso, vamos a ver los aspectos principales del primer gobierno de Yrigoyen, vamos a hablar también sobre el gobierno de Alvear y vamos a finalizar con lo que fue el corto periodo que duró el segundo gobierno de Yrigoyen. En un primer momento, en la etapa de 1880-1916, las principales prioridades de los gobiernos que se sucedieron fueron asegurar la paz y el orden y el control efectivo sobre el territorio de la nación. Se fomentó la inmigración, se expandió la agricultura, pero el manejo de la alta política quedó reservada solamente para los notables. Las leyes más importantes fueron las leyes de registro civil, matrimonio civil, educación primaria y servicio militar obligatorio. Con este paquete de leyes, las tres primeras, lo que se buscó fue introducir al Estado en la cotidianidad de las personas y separar a la iglesia, que era quien se encargaba anteriormente sobre el matrimonio, el registro civil, la educación de las personas. Y con la ley de servicio militar obligatorio, lo que se buscó fue argentinizar a toda la masa de inmigrantes que llegaba año tras año. Hacia 1910 se llega en un ambiente de huelgas y de pesimismo creciente, a pesar de que se podía ver a la Argentina desde dos puntos de vista. Por un lado, se veía a la Argentina como aquella nación que había crecido y que contaba con el PBI per cápita más grande, más importante del mundo en ese momento. También había la perspectiva de aquellos que no tenían trabajo, que no se podían adaptar, que vivían en pésimas condiciones de vida. De modo tal que la Argentina se podía ver desde dos perspectivas opuestas y distintas hacia 1910. Parte de los males que se atribuían en ese momento se los atribuían a la élite y la otra parte a los malos inmigrantes. De esta forma surge el nacionalismo, que hasta ese momento no existía. Surge el nacionalismo argentino. Por su parte, las autoridades no saben bien qué actitud tomar. Por un lado, actitudes intransigentes, donde la represión de las huelgas era constante, y por otro lado, actitudes conciliadoras. Por su parte, los partidos opositores, con respecto a los socialistas, por ejemplo, proponían una mejora gradual que debía lograrse por vía parlamentaria. Los sindicalistas, por su parte, coincidían en las reformas graduales, pero desarrolladas exclusivamente en el ámbito gremial. La UCR, principal partido opositor, optó por la abstinencia electoral. ¿Cuál fue la solución que encontraron las autoridades? Bueno, la ley San Espeña. Voto secreto, universal y obligatorio, con representación de mayorías y minorías. ¿Qué pensaban las autoridades que iba a ocurrir? Bueno, teniendo en cuenta que Argentina era uno de los cinco países más ricos del mundo, pensaban que la gente iba a seguir votando las mismas autoridades y que las minorías iban a quedar para los partidos opositores. De esa forma, pensaban que iban a quedar todos contentos y que la Argentina iba a seguir el rumbo de siempre. ¿Qué ocurrió? Nada de eso ocurrió. En 1916, se vota por primera vez con la ley San Espeña y gana la Unión Cívica Radical, el principal partido opositor a los gobiernos anteriores. De esta manera, llega Yrigoyen al poder en un ambiente donde en el mundo las democracias liberales eran cuestionadas y donde la Primera Guerra Mundial ya se encontraba en su etapa de definición. Estados Unidos ingresa en la Primera Guerra Mundial y pretende arrastrar consigo a todos los países de América Latina. Yrigoyen, por su parte, mantiene la neutralidad en la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo empieza con una hostilidad creciente hacia Estados Unidos. La inflación aparece, hay una baja en los salarios, hay un ambiente de conflictividad, se da la reforma universitaria y en 1919, de la actitud benevolente de Yrigoyen, se pasa a la represión de las huelgas. En 1919 surge la Liga Patriótica y Yrigoyen empieza a ser sospechoso de subvertir el orden. Yrigoyen que la forma de traer a la gente hacia su partido y de cultivar su imagen realiza una amplia distribución de empleos públicos, incrementa el gasto del Estado, realiza intervenciones federales en provincias opositoras y hay una actitud de conflicto permanente con el Congreso. De esta forma, los gastos del Estado aumentaron considerablemente. En 1922 llega Alvear al poder, que era antipersonalista y tenía una mejor imagen para los sectores más acaudelados de la Argentina, tenía una mejor imagen que Yrigoyen. Durante su gobierno se establecen los regímenes jubilatorios, regulación del trabajo de niños y mujeres y se establece el primero de mayo como Día del Trabajador. Se realiza una gran expansión de la cultura y surge por primera vez el desequilibrio en la balanza de pagos con Estados Unidos. Por ello, la sociedad rural, que tenía una gran influencia, llama a comprar a quien nos compra, es decir, mantener la relación con Gran Bretaña. Surge una polarización extrema de la sociedad entre personalistas partidarios de Yrigoyen y antipersonalistas partidarios de Alvear y se empieza a pensar que Yrigoyen representaba los peores vicios de la democracia. Hay que tener en cuenta que para esta época las democracias eran muy cuestionadas en todo el mundo y es donde se da la mayor expansión económica de Estados Unidos. En 1928 vuelve Yrigoyen al poder con la bandera de nacionalización del petróleo y derrotar al contubernio, que era un conjunto de partidos de diversos sectores que se aglomeraban para derrotar a Yrigoyen. Y acá la Liga Republicana pide reemplazar a la democracia por la segura dirección de un jefe rodeado de una élite y legitimado plebiscitariamente. Básicamente cambiarse hacia un régimen fascista. Es aquí donde los ojos se vuelven hacia las fuerzas armadas, vuelve a haber inflación, vuelve a haber una reducción de salarios, despidos y la conclusión que hay que sacar es que con la crisis de 1930 el radicalismo no logró desprenderse de los vicios del viejo régimen. Es decir, el radicalismo llegó al poder con la ley San Espeña pero mantuvo todos los vicios de la etapa anterior. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que el contenido te sea de utilidad, que te sirva y acordate que siempre podés ayudarnos a seguir mejorando. Ya sabés que si te quedó alguna duda, alguna pregunta, podés dejarme un comentario y voy a tratar de responderte lo más rápido posible. Muchas gracias por pertenecer a la comunidad académica de Aprender y esperamos que tengas mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.